Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Como me pedisteis mucho en el vídeo de favoritos que hice, de los últimos que hice, voy a dejar el enlace en la cajita de información por si lo queréis ver. En él enseñaba algunos productos de Deli Plus que consideraba como favoritos del mes de marzo y os pregunté si os interesaría que hiciese un vídeo explicando algunos de los productos que yo llevo utilizando bastantes años de Deli Plus y que no me han hecho la necesidad de tener que buscar en alguna otra marca más conocida, como ya sabemos que siempre tiende un poquito más a tirar a marcas que ve en la televisión, que ve que anuncian las famosas y todo esto. Yo os voy a decir algunos productos Deli Plus que a mí me gustan muchísimo, que no tengo pensamiento ahora mismo de buscar de otra marca, que estoy a gusto desde hace algunos desde hace meses, otros desde hace años, lo he descubierto y sigo con ellos. Y lo primero que os voy a enseñar, sin duda ninguna, es el enmaquillador de ojo y labios de larga duración. Esta es una de las cosas que enseñé en el vídeo de favoritos de marzo. Es un desmaquillante, ¿vale? Pero es que cuesta baratísimo, cuesta 3 euros y pico y para mí hace exactamente la misma función que el agua micelar de Garnier, por ejemplo. Huele muy bien, tonifica la piel... No sé, la verdad es que me gusta muchísimo. Con dos pasadas ya se te quita maquillaje, por mucho que sea waterproof, por mucho que sea rímel, por mucho que te haya echado 800 capas de rímel, te lo quitas de dos o tres pasadas. Y igual pasa con los labios. Yo soy mucho utilizar labiales mate, de estos que se te queda la boca cartonada, y con que te lo pases una vez ya se te quita perfectamente. Lo segundo que os voy a enseñar son los esmaltes de uñas, cualquiera, todos los que tienen. Tengo muchísimos, lo que pasa es que he abierto el cajón y he cogido los dos primeros que he encontrado. Estos dos esmaltes de uñas son de Deli Plus, creo que cuestan 3 euros cada uno. Y la verdad es que los llevo utilizando los dos todo el invierno. Me ponía uno, me lo dejaba una semana y me ponía el otro color. Es que he estado utilizando estos dos muchísimo. Tengo pinta uñas de Kiko, de Mastfactor, de Maybelline, de... yo qué sé, de un montón de marcas. Y la verdad es que me gustan un montón los de Mercadona. Cubren muy bien, pigmentan muy bien, tienen buena duración, aunque es verdad que yo encima me suelo poner un gel de Kiko, que enseñé en el vídeo este de favoritos que os he comentado. Y la verdad es que me dura una semana el pinta uñas, pero no sé. La verdad es que yo recuerdo antes de descubrir ese gel que lo usaba muchísimo y me gustaba un montón. Lo tercero que os voy a enseñar es el rímel este de cejas, que también lo he enseñado en el vídeo de favoritos, para delinearte las cejas, para darte un poquito de forma, definírtelas y rellenar un poquito por dentro. Tiene un cepillito y la textura es como de un rímel. Lo que pasa es que es para las cejas, es simplemente hacerte así. Y al ser cepillo, haces las dos cosas en uno, o sea, te las defines y te las peinas, las dos cosas a la vez. No tienes que andar utilizando una sombra marrón y luego cepillándote, no sé qué. Porque esto para día a día, para hacerlo rápido, para no gastar un producto que sea más caro, para si tienes prisas, está súper bien y cuesta 4 euros. La cuarta cosa que os voy a enseñar es el maquillaje fijo cubriente, que tiene cosas así como un año, lo trajeron nuevo hace un año. Y yo la verdad que este es el segundo bote que utilizo. El que utilizo es el número 06, porque bueno, ya sabéis que a mí me gusta ponerme la piel un poquito más morenita de lo que la tengo. Pero bueno, hay 4 o 5 tonos para distintos tonos de piel y la verdad es que me gusta un montón. Cuesta 6 euros y para no estar todos los días utilizando maquillajes que sean más caros. Y aún así, porque ha habido sábado o domingo que a lo mejor me he querido arreglar un poco más y he vuelto a elegir este. Es verdad que mi base favorita de maquillaje fluido es la infalible de L'Oreal. Pero aún así, pienso que merece muchísimo la pena comprar y probar este maquillaje de Deli Plus, porque sorprende muchísimo. No te esperas que un maquillaje de esta marca y de ese precio pueda dar tan buen resultado. Así que la quería nombrar en este vídeo. Cubre una barbaridad, de verdad cubre, dura, los colores son muy bonitos. Y pienso que merece la pena comprarlo porque además dura muchísimo. Con un poquito de producto que use ya cubre la cara entera. Lo quinto que os voy a enseñar es este cepillo de pelo. Lo venden allí, yo puedo llevar, yo que sé, desde que existe Mercadona, cuando se me rompe, que se me rompe a los dos años, lo que sea, ya me voy quedando sin púa, o yo que sé, o se me moja por dentro y veo que huele un poquito a humedad o cualquier cosa, pues me vuelvo a comprar otro nuevo y es que siempre voy a comprármelo allí. Me gusta un montonazo, me desenreda bien el pelo, no me da muchísimos tirones. Y es que como siempre me lo compro allí, pues lo llevo utilizado un montón de años, lo he querido nombrar en este vídeo. Lo sexto, y esto es otra cosa que me llevo comprando desde que existe Mercadona, creo, es el quitamalte y los algodones. Yo el que utilizo siempre es el que tiene acetona, pero lo tiene sin acetona y no sé, tienen varios tipos, tiene otro también hipoalergénico me parece. Y los algodoncitos, los discos también de Deli Plus, tanto para desmaquillarnos, uso los que son un poquito más grandes y estos son los que utilizo para quitarme el esmalte de uñas. Lo llevo utilizando tantos años y no he utilizado otro que, no sé, sigo comprándolo allí. Entonces, la verdad es que me gustó mucho. Y lo séptimo que os quiero enseñar son las toallitas del maquillante. Yo las que me compro son las de piel normal a mixta, de cara y ojo. Hay también para... con aloe vera, hay para piel grasa y para piel sensible. Hay de un montón de tipos. Esto cuesta también súper baradita, creo que cuesta cerca de 3 euros. Y es que las llevo utilizando años, años, años y años. He probado de otras marcas. Es verdad que este tipo de producto, te lo compras en la marca que lo compras, a no ser que sea una marca demasiado extraña, suelen cumplir su función. Pero, no sé, siempre me sale ir a mercadona a comprármelo. Así que si lo queréis probar, a mí me va súper bien con estas toallitas. La octava cosa que os quiero enseñar, que pienso que merece muchísimo la pena probar a Deli Plus, son las brochas Kabuki. Cuestan 3 euros, creo. Y la verdad es que ahora porque tengo 800 millones de brochas, porque ahora que me ha empezado a interesar muchísimo el maquillaje y me ha dado por comprarme brochas de aquí y de allá, pues no las estoy utilizando tanto, pero hasta hace más o menos 3 años, la única brocha que tenía, o sea, yo he utilizado una brocha para todo y era la Kabuki de Mercadona. Cuando ya veía que estaba demasiado asquerosita, pues me compraba otra, creo que me he llegado a comprar 3. Lo mismo, desde que existe Mercadona, yo utilizaba esto para los polvos, para el colorete, para todo. Y como me ha gustado tanto año, y para gente que no sé ahí, de comprar muchas brochas, de utilizar una para una cosa y otra para otra, probarla, porque bueno, a mí por lo menos me ha gustado mucho tenerla todos estos años. Octava cosa que os quiero enseñar, el agua de peinado para todo tipo de cabello, es como una gomina líquida, yo es que me sale así definirla, no es tan pastosa como una gomina cuando se seca, pero es una cosa intermedia entre no llevar nada y llevar gomina. La utiliza Pablo algunas veces también, cuando sale de la ducha se echa un poquito, se hace así y ya no le hace falta echarse gomina y aparecer ahí todo un gominado, pero sin embargo se le queda el pelo definido y el pelo bonito, no se le queda estropajado, además él lo tiene rizadito y se le queda súper bien y lo compro tanto para Pablo como para mí, porque para mí algunas veces cuando me quiero hacer alguna coleta repeinada pero no quiero que se me quede ese lamioso que te deja la gomina, pues me echo esto y me paso el peine y se me queda súper pegadito, pero no se apelmazan y también le da un montón de brillo al pelo y bueno, no huele mal, o sea, huele bien, no le da un olor demasiado especial al pelo y bueno, también cuando tengo el pelo mojado y a lo mejor me quiero hacer las anillas que con el pelo mojadito te coges así como unos rulitos y se te seca el aire y luego al quitártelo se te queda una onda sin calor que bueno, si queréis os voy a hacer un vídeo para explicaros cómo se hacen. Lo mismo, con el pelo mojado me echo un poquito de esto, me lo cepillo y me hago las anillas y se me quedan mucho más definidas que si no me lo echara, pero sin que se me llegue a notar que me he echado un producto para fijar, cuesta también 2 euros y pico. Y por último, el décimo producto que recomiendo de Deli Plus es este champú. A ver, yo voy a ser sincera, siempre o casi siempre me suelo comprar tanto el champú de Aussie como el... no sé si dice Aussie o Aussie o... ¿Cómo se diga? Aussie, el del cangurito. Suelo comprarme el champú y la mascarilla de la marca Aussie, me gusta muchísimo cómo huele, me gusta cómo me deja el pelo, pero para mí no hay otro mejor que ese, lo que pasa es que es verdad que cuesta 6 euros el champú y 6 euros la mascarilla. Entonces, puesto a elegir, cuando una quiere recortar un poquito de gasto en una cosa u otra, pues prefiero gastarme los 6 euros en la mascarilla de Aussie, que le doy más importancia porque tengo el pelo más sequito, es una cosa que utilizo 2, como mucho 3 veces en semana, y creo que puedo prescindir más del champú que de la mascarilla, pues cuando me da por no comprarme el champú un tiempecito, pues me compro el champú este, que siempre me voy al mismo, de Mercadona, la marca de Le Plus, champú para cabello rebelde y seco, nutre de abrillo, el especial para alisado, el verde, huele súper bien, huele un poquito como a manzana, me gusta muchísimo salir de la ducha y olerme el pelo con este champú, y la verdad es que lo llevo a utilizar unos muchísimos años, y me gusta mucho, pienso que me dice la pena comprarlo, es verdad que cuando he probado otro champú que no sea ni el de Aussie ni este, se me queda el pelo demasiado, es que no sé, creo que cumple la función que hice, que es como alisado, es como que le quita el encrespamiento al pelo, y por lo que vale, que cuesta también 2 euros y poco o 1 euro y pico, la verdad es que no me acuerdo bien, pienso que merece la pena probarlo por si os gusta. Bueno chicas, pues eso ha sido todo, espero que este vídeo os haya servido muchísimo, que si probáis cositas me las dejéis en los comentarios y me comentéis que tal os ha parecido, que nada, que os mando un besito muy muy grande, que muchísimas gracias por verme, y que espero que estéis ahí para verme en el próximo vídeo.